¡Hola, hola, calcetines! Bienvenidos a un nuevo Vídeo Solo 94 Gamer. Bienvenidos de nuevo a FIFA. Lo hemos grabado este vídeo el mismo día que visteis la semana pasada. Y vamos a hacer... ¿Quiere la revancha? Como le gané. Pues a ver si... El por peor antes y un justo a veces. Pues a ver si tiene la revancha. Bueno, vamos a darle. Que ya ha sacado. Ahí se llevó al M2 como antes. Ah, mira. Te voy a dar juego. Espérate. Te voy a dar 4-0. Es muy posible. Es que nuestros partidos son muy igualados. Lo ganamos por un porrón. Mira, ya está. Ya empieza. ¿Qué tal? ¡Uff! ¡Suárez! ¿Me han metido más? Abrimos, abrimos ahora. Está nervioso, ¿eh? Porque te he ganado. Tuviera fuerte. Para nosotros ahora han pasado unos días o quizá una semana. Pues no sé cuándo lo subiré tampoco. Pero para nosotros ha pasado un ratito. Así que sigue nervioso y picado. Como habéis visto al final del anterior vídeo. Mira, 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 mira. ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! 31-37, ¿no? Sí. Vale. Fue un momento que me iba dando el 6 y le empate. Y luego al revés. Muy cierto. ¿Suárez? ¿Suárez? ¡Suárez! ¡Suárez! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo de Suárez, por favor! ¡Gol! 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 ¡Falta! ¡Me ha quitado! ¡Hala! ¡Se me ha quitado! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Va! ¡Contra el ataque! ¡El Madrid de las contras! ¡Jajaja! ¿Te suena de algo? ¡Chavi! ¡Uy, tío! ¡Te echo cañito, no? ¿Qué cañita? ¿Me has hecho cañito? ¡Dima! ¡No, tío! ¡Cabrón! ¡Uff! ¡Fuq! 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 ¡Amarilla! ¡Para quien? ¡Para Ramos! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero perfecto! ¡Perfecto! ¡De momento va perfecta la cosa! A ver... ¡Cara tengo a uno más! ¡A once! ¡Y se nota! ¡Es un gol! ¡Uff! ¡Se le ha escapado el Uruguaso! Y ha habido un bajón de Faiz, por cierto... ...todo también, ¿no? ¡Ahí no! ¡Uff! ¡Amarilla! ¡Si le ha parado un ojo de roja, espérate! ¡Uff! ¡Bueno, mal! ¡Uff! ¡Yo el día no se le hace falta! ¡Así que no toma nada! ¡Sí, sí! ¡Como vaya con veinte de esperaciones! ¡Como nada da falta, sobra! ¡Está Púbitar se le hace falta! ¡Era un guarro, tío! ¡Era un guarro! ¡Uff! ¡Pero por qué no me matan nunca! ¡Uff! ¡Cuidado! ¡Uff! ¡Me necesito mi capa azul! ¡La tienes ahí adelante! ¡Si ya se la presentamos al canal! ¡Ya está, ya está! ¡Ya hagas el estirro! ¡Claro! ¡Uff! ¿Qué dices? ¡La votación! ¡Sí! ¡No muestra alto! ¡Pero no lo ha ido! ¡Sí! ¡Pero ha echado un guarazo a esa marca! ¡Como el de encima! ¡No! ¡Pero la parada de ver algo! ¡Siempre me salga casi ya! ¡Vamos a ver! ¡Si la anterior partida lo ha salgado 80 veces casi ya! ¡Veis! ¡Este piqué está grande eh! ¡Pff! ¡Qué pase! ¡Vamos a ver! ¡Meno mal! ¡Si viene a Ramón de atrás como es posible que le ganemos la carrera! ¡He visto meterse a Busquets! ¡Tarbajal está muy bien! ¡Tarbajal está muy chetado! ¡Tarbajal está muy chetado! ¡Nomasiado! ¡Para cortar Juan últimamente! ¡Vale! ¡Diniesta es providencial en el equipo! ¡No me imagino un Barca sin Iniesta sinceramente! ¡Aunque no esté marcando goles! ¡Hace un trabajo que no se le ve! ¡Y no se le reconoce! ¡Pero bueno! ¡Ya verás gente lo que pede cuando se retire! ¿Aquí se dice Sergio? ¡Si! ¡Los únicos jugadores del Barca que me gustan! ¿Iniesta? ¡Si! ¿Ni Jordián ni ninguno más te gusta? ¡Ni Jordián es de esos jugadores! ¡Este por la que me metió! ¡Si lo me dijeron otro día por la radio! Si hay un choco entre Ramón y Iniesta y te dice que es el que se va con sangre, ¿te lo crees? ¡Uy! ¡Que pase! ¡Suale dice que se mete unos pases muy interesantes eh! ¿Entendió un recorte? ¡Ahí no he resortado! ¡Uff! ¡Y el punto de pasión que hace! ¡Pues pararla porque se ve! ¡Madre! ¡Ah! ¡Se ha ido el pase largo! ¡Dios mío! ¡Te estoy presionando arriba! ¡No sales eh! ¿Que no salgo? ¡No salgo! ¡No salgo! ¡No salgo! ¡No salgo! ¡No salgo! Que bonique Oh dios mio Hala Que guau Si ha dado balón Yo de ti no se paraba a Marcelo de Messi en dos partidos Yo te digo eso Si, con Marcelo un partido, juega también Messi Pfff, porque estaba Marcelo, un besito al rato No has visto luego el rendimiento de Marcelo Messi ha marcado uno cada uno, eh Igual después por nada Ha marcado uno Messi, uno Suárez y uno... No, que malete Pues no se, pero ese build da mucho asco No quiero hacerle falta un yo de Alba Porque... muy pronto no va a sacar la tarjeta Ufff, corner No, la mitad La mitad? Pique, Pique está enorme en serio Oh cross, este lo he pegado de puta parte Fuera Oh corner otra vez No, pues ya está, tanto corner Hacía un 90 Sala la, no Uy, ahí te la ha jugado Que va, está todo controlado ¡Hala! ¡Pues si le ha volado! A la guía, no? ¡Buah! ¿Que va a volar? ¡Pues si le ha volado! ¡Pues si le ha volado! ¡Pues si le ha metido! Gracias ¡Maldito Messi! Tenía que bajar un poquito más la defensa ¡No! ¡Fuuu! ¿Cómo lo sabias? Libar corre cabrón ¿Cómo lo sabias? ¡Ufff! Cabrón ¡No! No, no, no! ¿Y te va? ¿Cómo sabias? El Bait ya se le van las luces eh Ufff que pase ¡Vol! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Qué dices! Juego Cabrón Está también en arriba, ¿no? Y mira Cristiano Está dañado, ¿ves? Está en la medida de la controlada ¡Hostia! ¡No! ¡Sí! ¡Tienes que tenerlo controlado! ¡Está rango! ¡Oh, falta! Sí Tenía falta el rey ¡Sí, falta! ¡Falta de Messi! ¡Vamos a llevar uno para uno y falta de Messi! ¡Anda a ver! ¡No me digas tonterías, eh! Pues mira la contra Toma Ahora juego ¡No! ¡Uff! Sabes que va a hacer el pase, ¿no? Y no me la... ¡Joder! Yo no me deseo falta, pero... Nos hemos tirado arilla Nos hemos tirado arilla ¿Vamos también tirado arilla? ¿Cuándo se va? Ah, antes, verdad Cuando te iba a coser, no, 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 no Vamos con arilla, es peligroso, ¿eh? Sí La falta que se iba a hacer es borrarlo ¡Que muera! ¡No, partera! ¡Uff! ¡Mierda! ¡Está mirando a la cámara! Pero con un tiempo había y él sacó sin querer La venía de darle a la X ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vámonos! 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 ¡Uff! ¡Maldito Pepe! ¡Uff! ¡Maldito Pepe! ¡Uff! ¡Nada! ¡Nada! ¡Está mascarada no cerrando! ¡Tiene que ir de mascarada ni pique centrada! ¡Uff! ¡Uff! ¡Que ha sido! ¡No! ¡La ha perdido del fútbol! ¡Uff! ¡Bravo! ¡Cuatro minutos! ¡La venía de la parte! ¡La venía de la parte! ¡Nada! ¡Hostia! ¡Te he visto, Daniel! Demasiado rápido han hecho, ¿eh? ¿Falta? ¡Falta! Bueno, chicos Ahí vais a ver los números Bueno, chicos Segunda parte Vamos allá ¡Venga! 1-1 No está igualada la cosa 9-2 son dos partidos igualados Pero la sorpresa podía haber en un primer momento Puebla pa' otro Porque estamos fallando los dos Pueblo tontos ¡Hostia! ¡Que murió pique, macho! Es muy bueno pique, ¿eh? Antes se pedía... ¿También sirve a Messi? ¿También sirve a Messi? Eh, bueno Messi quiere dejarlo, Messi lesionó Joder, por lo que está hecho ahí Es que si sabe dos ¿Es una lesión seria o una quince de mierda de esto? No sé, pero mira Nada Caparadón Por favor Mira, Diego, me llego Ya, ya Tienes que entrar Ya, mira Askerano es muy bueno, ¿eh? Quita las bajas con Askerano, ¿qué? Los materiales ¡Uff! ¡Difragó, eh! ¡Uff! ¡Corner! 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 ¿No? ¡Si! ¡Qué jugada, eh! ¡Viene el palo! ¡Busquets! ¡Y! ¡Y! La ha tenido con Busquets Si funciona la de... La de paso por todo el primer palo, ¿sabes? Como funciona siempre Si yo hago que Messi está muy mal, meta a Pedro y meta a Messi dentro de la campista, ¿sabes? Para que meta los pases Que Messi tiene que estar... Es que si es una sesión de mierda de estas pequeñitas, tiene que estar Messi igualmente Porque Messi congo es mejor que... Que... Tres Rakitis juntos, por ejemplo, ¿sabes? Oque Ciri y Arras Eso sí Oque Ciri y Arras, que malo que es Hombre, encima de algo que está malo, eh No, no hay nada Oye, yo... Lo tenía en el último tecismo, gordo Y me hacía un buen trabajo No sé por qué tenía el equipo bien montado Vamos... 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 ¡Joder! ¡Qué asco! ¿Quién es? Carvajal, ¿no? ¡Qué asco Carvajal, Dios mío! ¡Uff! No has... No has escuchado, ¿no? Es que Messi está lesionado, pero no sé qué es Entonces, como no sé si es Grabo o no Para ¡Se ha cerrado, hombre! ¡Claro! ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Una que paramos de Casillas! ¡Tú ve lo que quiere hacer, bravo! Bueno, es que Casillas hace la palada, es imposible siempre La madre que es la antigua es La que quiero yo ahora Vale La borde de la área, Piqué ¡Uff! Mira ahora lo que te vino Nadie sube, dale ¡Tío! ¡Qué te llamaba, macho! Si nadie sube, ¿qué quieres? No, 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 aguantas bien el balón Que te la quitan Ese Cristiano nos da mucho asco también ¡Joder! ¡Tú va a la segunda! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo te había pegado un 10! ¡Es la historia nunca acababa, macho! ¿Es que si no era el gol? La verdad es que sí Soy tonto Me falta ganar un... ¡Joder! ¡Qué recorte más extraño que ha hecho ahí! Me ha hecho un extraño, ¿no? ¿Quién es el defensa del Strimer? Jordi Alba, ¿no? Un 1 rápido No, 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 no Es que me estoy pensando sin cambiar a Messi ahora ¡Hostia! Claro, por eso es que Ramón no hace falta, ¿no? Joder, agarrando media hora Una pita ¡Qué horrible! ¡No, no, no! Está yendo por el lado equivocado ¡Qué tal te digo! ¡FALTA! ¡Joder! 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 Cristiano ¡Ah, madrid! ¡Joder! ¡Joder! Vale Después de una interrupción, por que ha entrado el padre y mi primo, por mi tío, mejor dicho, sigamos Eh, vale, córner, yo lo he llevado de aquí, tengo el mismo presentimiento Te estás ganando Casillas, eh Tengo uno menos ahora, pero te estás ganando Casillas Tiene suerte Casillas también, le he cansado a sacar las manos ¡Hala, hala! ¡Madre mía, no cunha! Pues sí, madre mía, señor, era para la segunda y lo sabes Uff, esa... Vamos, centrar Corre, si está lo mismo, eh Uff, no hay nadie ahí Estoy esperando, pero no, ya he probado otra vez, a ver si no Joder, no, nada, no me veniría Que ahí no está, no está, joder, qué carrera, a meter el bebé Joder, venga Está colado Corre, ah, no tengo dos guayardes Es mío, Dani, es mi nuevo dios, creo yo Mira que lo voy a evitar porque es más malo de la peste, pero Venga, 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 a ver para atrás Sete ya ども, ya, no, no, ya lo sabéis Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Pero si hay gente que está muy froncalo y legal No sé pero... No sé porque... Ni más no ha ido a ponerle balón tampoco Así que... Tengo un número uno menos y Messi lesiona Lo estoy aguantando para la prórroga Porque si no... Sí... Si hay prórroga tenemos que hacer penalti Estas... No por eso lo estoy aguantando también Uf ufu uf 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 uf... Uf 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 uf... Vale, 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 vale Iniesta Joder, ya está Que hoy la he devuelto Menos mal Joder Rakindy que está muerto Está muertísimo Nadie parió La contra no No, no Tío Joder Vale, vale, espérate Uff No, quédalo Quédale la defensa, por favor No Gol Que error de la defensa, por favor Vámona Vámona Puto mal Atac Es lo que toca Quédale que está adicionado es si la habría cambiado Pero no, no sé qué está adicionado Joder Que le van a tirar a suave de este de los huevos Vamos Que huevo que hay Fago un defensa menos también Es que ahora ya no puedo cambiarlo Uff Ha ganado Que volante Un volante Un volante ya ha ganado Ha ganado el Está hecho un volante Está atado el portero Está atado el portero Espérate Ey, Ángel Yo he dicho que vamos a quedar 4-1 No te vayas, no te flipes Juego 1-1 Todo el rato Mándole con el pulso de mis jugadores Vamos, vamos, vamos Se va a cumplir mi profecía Se va a pitar ya Que no Se va a cumplir mi profecía Joder, se cumple Joder, puta Uff ¿Quién ha sido? No sé Bueno, ya está, ¿no? Pitao Final A 2-1 Como veis ya no está picado Un partido espectacular De Cristiano Y de todo Bueno, chicos Espero que os haya gustado Seguiréis subiendo FIFA Si os gusta siempre Así que Un saludo Me estoy en el mismo estilo Imbécil Y hasta la siguiente Imbécil Imbécil Imbécil